Según publica hoy la revista TV Notas, Gloria Trevi llevaría ya seis meses separada desafortunadamente. La cantante de 52 años y Armando Gómez de 48 están pasando por lo que parece ser una dura crisis matrimonial. Tanto es así que el empresario y Gloria ya no viven juntos de acuerdo a la revista, pero aún no se están divorciando debido a que para hacerlo, pues él le pide la mitad de todo. Lucho, en la revista dan otros detalles, ¿no? Claro que sí, Jorgito, muchachos. Lo que les quiero decir es que leí el reportaje de principio a fin donde fuentes, estas fuentes muy cercanas a la pareja que siempre cita la revista TV Notas, dijeron en concreto, de los puntos más álgidos de esta, lo que sería una de las grandes separaciones del mundo del espectáculo, donde sería Gloria Trevi la primera en tener un intento de divorcio, la primera en pedirle el divorcio a Armando. De hecho, le dijo que quería divorciarse y que él le dijo, le habría supuestamente, según las fuentes, le dijo a Gloria Trevi, ok, nos divorciamos sin problemas, sin pleitos, sin dramas, sin escándalos, pero nos vamos con la mitad de todo, los bienes, las cuentas del banco, las propiedades, las deudas, todo. Y a esto, aparentemente, según dice esta publicación, sigo citando, no le habría gustado nada a Gloria Trevi después de tener 13 años de convivencia y 17 de estar juntos. Señor director, póncheme. Carolina, sé que tú hablaste, yo sé que tú hablaste con alguien cercano a la pareja. Señor director, todas las cámaras para acá que tengo una noticia de última hora. A ver, ¿cuándo se separan? Escúchenme una cosa, Gloria Trevi y Armando están más juntos que nunca. Para aquellos que los han querido ver separados, les cuento varios detalles. Hablé con allegados a la pareja y dicen que hace tres años, cuando tuvieron problemas, están pensando que tal vez existe alguien, un infiltrado, alguien que puede haber trabajado con ellos, que está queriendo que esta noticia sea titular el día de hoy. Que en efecto, ¿saben que hay un infiltrado? Porque cuando en aquella oportunidad se hablaba de todos los bienes materiales que tienen, ellos pensaron en Miguel Armando y en Ángel Gabriel, los hijos de ambos. Entonces dijeron, si alguna vez nos pasa algo, si alguna vez nos separamos, 50 para cada uno de nuestros hijos. Y saben una cosa, no crean en cuentos de camino, que Armando cuida como una princesa a Gloria y no la publica en sus redes, porque no todos son Carolina Sandoval y ellos son una pareja distinta. Y saben una cosa, quienes querían ver la vida de ellos, es verdad, mi vida linda, que vean el reality otra vez que hicieron. Y en el día del padre ella le mandó felicitación también. Sin duda alguna el matrimonio está en la Gloria y siguen Armando Líos. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Gracias, Caro y Lucho. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.